¿Sabías que cada uno de nosotros despertamos de una manera única y diferente a todos los demás? Mi consejo es que no te compares. Los guías te mandan señales para tu despertar de maneras increíbles. Por ejemplo, te dejan plumas en lugares inhóspitos e imposibles que los puedas tener. Te mandan, por ejemplo, mensajes en los libros, en las películas, en las personas que conocemos o que no te conocen y que aún así te dan un mensaje. En los carteles de la calle, en una película que veas. A mí, por ejemplo, me hablan a través de los arcoiris. También te puede pasar que veas arcoiris o pájaros especiales que te encantan. O de repente estás pensando en alguien y te encuentras con esa persona. Esas sincronías son las que te vienen a confirmar que ya es tu momento, que ya creas en lo que estás sintiendo, en lo que estás pensando. Es un despertar para cada uno individual y diferente al de todos los demás, incluso dentro de tu propia familia. Mi consejo, que lo disfrutes y que te diviertas, porque vale la pena.